La conferencia mañanera del día de hoy, ¿por qué? Porque puso firme el presidente López Obrador sobre la reunión que tuvo ayer con Ken Salazar, hizo algunos comentarios de igual cuenta, platicó sobre este anuncio que hace el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el que anuncia también que va a tratar esta cuestión migratoria, tema que desde que entró a la presidencia pues había comentado que iba a intentar resolver la crisis migratoria en Estados Unidos, y dice el día de hoy, muy firme el presidente, es importante, no solamente que el gobierno americano de Joe Biden que ha realizado embestidas en contra de la cuarta transformación, financiando a mexicanos contra la corrupción y financiando a diferentes organizaciones civiles para que lo golpeen y atenten contra el gobierno de la cuarta transformación, no solo eso, sino también hay que definirnos a cómo ha sido hecho el llamado a nivel nacional, a cómo ha hecho llamado a los medios de comunicación también allá en Estados Unidos, que fije en su postura, los demócratas, los republicanos, Joe Biden, las cámaras, ¿de qué lado están? Si están a favor o en contra, ya no de la cuarta transformación, de los mexicanos, si están a favor o en contra de los mexicanos, ¿por qué? Porque somos muchos, casi 40 millones de migrantes mexicanos vamos allá, esto puede decidir no solo una elección, la vida entera del país, y es por eso que el día de hoy el presidente hace este firme llamado a que se decían, a que digan de qué lado están, si están a favor o en contra de los mexicanos. Vamos a escuchar. Se cuente con el apoyo de los legisladores del partido demócrata y del partido republicano, y nosotros poder saber como mexicanos quienes ayudan apoyan a nuestros paisanos y quienes son anti-mexicanos quienes quienes están a favor de la xenofobia del racismo de la discriminación porque aquí he dicho de que ya hay muchos México estadounidenses hay treinta y ocho millones de mexicanos en Estados Unidos y no es posible que nuestros paisanos estén a favor de partidos que nos rechazan ya es tiempo de poner las cosas en claro y este es un tema importante entonces fueron de las cosas que me parecieron muy favorables del presidente Biden el embajador nos va a acompañar a una reunión que vamos a llevar a cabo en la frontera de nuestro país en la frontera sur en Tapachula quedamos en eso dentro de diez días doce días vamos a llevar a cabo una reunión sobre el tema migratorio fue parte de lo que tratamos ayer entonces no se tocó este asunto con el comentario del secretario de Estado acerca de los asesinatos de periodistas no pero eso ya lo hemos expresado es muy claro nosotros mantenemos nuestra protesta porque el gobierno de Estados Unidos de manera injerencista está destinando dinero a una supuesta asociación civil que en realidad es una organización política conservadora que tiene como único propósito atacarnos combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido y combatirnos con mentiras combatirnos con guerra sucia entonces nosotros no aceptamos eso esa política de Estados Unidos con todo respeto es anacrónica y ofensiva para cualquier país para cualquier gobierno porque nosotros no destinamos dinero para apoyar a republicanos o para apoyar a demócratas en Estados Unidos eso es contrario al derecho internacional son de las cosas que ya no deben de existir dicen que es para fortalecer a la sociedad civil falso que es para combatir la corrupción falso al contrario es para hacer valer la corrupción que ellos se convierten en cómplices al estar apoyando a quienes quieren que se mantenga un régimen de corrupción en México son cómplices porque todos los que están en esa asociación civil tienen que ver con los intereses creados con los que se beneficiaron durante el periodo neoliberal durante el periodo de saqueo cuando arruinaron a México y lo que quieren es que regrese ese mismo sistema político o esa misma política de pillaje eso es clarísimo que los de las agencias de Estados Unidos no lo saben que no se sabe que es lo que hace Claudio X González y que es lo que hace la señora Casar pues ahí está la postura de parte del presidente López Obrador yo creo que es es interesante sobre todo en el marco del contexto mundial que estamos viviendo que si bien se había incluso criticado un poquito la postura del gobierno mexicano al bueno mucha gente creía que lo ideal era que México fijara postura a favor de Rusia otros que no creo que aquí lo importante es que deja muy claro hoy el presidente y desde ayer también el que está México totalmente en contra de las invasiones sí pero sobre todo del que un país tenga injerencia dentro de la política local del otro y se lo dijo ayer se lo dijo ayer claro aquí en Salazar responde también este mensaje de Joe Biden sobre todo para que cese ya el financiamiento de parte de su gobierno en contra de la cuarta transformación porque eso es lo único que están intentando hacer es darle dinero para ir debilitando la imagen y la estructura de la cuarta transformación y ese golpe interno no puede continuar no puede